Música Mucho le agradecemos, señor presidente Lengo, la deferencia de estar en esta reunión en un significativo grupo de los actores involucrados, de los temas de ciencia, tecnología y innovación deseamos presentar las propuestas para conciliar y continuar en un santo este importante acento. Las reflexiones en torno al tema están necesariamente asociadas, pues en ciencia no hay desafío de lo que es el otro grupo y mucho menos un proceso. Tan llegada es la necesidad, que para los fines que nos ocupan nos referimos a ellos como un solo sector, le decimos el CTI. Este, señor presidente Lengo, el CTI es un sector que requiere de una misión en un gran caso, con un apoyo sostenido desde una política pública que le dé secretumbre y fortaleza para que México pueda enfrentar los cambios y que no suficientes de aquellos que nos van a afrontar. En su momento, se trata de un documento que requiere de evaluación de las debilidades y las fortalezas y que propone una ruta de acción a corto mundial en cada plazo para el mejor desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación y de la institución. Se trata también de una propuesta económica y procesada, fruto de que los estudios técnicos y los estudios técnicos que han sido protagonistas han dedicado a muchas horas de trabajo por el tren en México y en los nuevos propósitos del país del mundo. Estarán con estas consideraciones, sugerencias, recomendaciones y propuestas sean de su interés y puedan ser tomadas en cuenta por su gobierno y por todos los diversos crentes sociales y educados. Señor Rector Enrique Grauio, líder de este proyecto, en México persisten importantes desagos a nivel regional y nacional que provocan una gran inequidad social, económica, cultural y educativa. Estar de acuerdo, es necesario compadecer de manera integral el desarrollo regional del país. Resulta indispensable promover los equilibrios necesarios para fortalecer las terceras regiones a partir del reconocimiento de sus vocaciones, de sus necesidades y de sus prioridades. Así, el diseño de las técnicas públicas en ciencia, tecnología e innovación deben ser diferenciadas y eficientes para introducir la competitividad de las regiones, aprovechando el potencial propio de su práctica humano, de las maneras primas y recursos naturales locales. Por todo ello, sobre la base del destenio a las soberanías estatales, se requiere actualizar el marco normativo en ciencia, tecnología e innovación en los estados y en los municipios con el fin de promover una política de desconcentración en la pandemia que permita su fortalecimiento e impulsa el desarrollo. Señor Presidente de México, en suma, el documento que se presenta pone desde el punto de vista una mirada incluyente, inspiradora y convocante ciencia, tecnología e innovación. Todas las disciplinas, todos los ejércitos para todo México y para la construcción de un México mejor. Muchas gracias. Agradezco de manera especial al rector Edith Grau su invitación para escuchar estos planteamientos y para recibir el documento sobre ciencia, tecnología e innovación, la propuesta que están ustedes presentando. Es muy importante que se plantea este asunto en este tiempo de transición. Entonces estamos en un momento muy importante, definitorio y qué bien que recibimos este documento. de parte de ustedes, para hacer frente a los grandes y graves problemas nacionales. Es fundamental la ciencia, la tecnología, la innovación. Y vamos a apoyar todo lo que podamos. Yo pienso que podemos ayudar mucho a los centros de investigación de las universidades. Si, en vez de contratar despachos, muchas veces hasta extranjero, invertimos apoyando los centros de investigación de las universidades, que tienen muy buenos profesionales y muy buenos investigadores. Es la ley para el hombre, es la ciencia, es igual. La ciencia es la ciencia para la humanidad, no la humanidad para la ciencia. La ciencia es el servicio de la humanidad. Entonces, por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Si nos vamos a seguir encontrando, muchas gracias por la votación. Gracias. 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 Gracias.